¿Qué haces, Nina? ¿Eh? ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Nina? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás, preciosa? ¿Eh? A ver si luego trajemos al manso de orión para que estén un video juntos, ¿eh? ¿Qué te parece la idea? Dí hola a la cámara, Nina. Dí hola a su hola con tu colita. Eso es. Me gusta que te calicen, ¿verdad? ¿Sabes que gracias a ti me siento mucho más tranquilo, mucho más cómodo? Y te puedo decir definitivamente que gracias a ti me siento muy bien, me siento menos solitario, me siento con menor probabilidad de desayunar alguna de dejada mental. Ya sabes, desde luego uno necesitaría práctica. Y estoy seguro de que yo no se les he hecho una cosa que necesito práctica. No obstante, ¿no? Ya tenemos que ser un excelente... Un excelente pasatiempo, un excelente complemento para mi vida y además... ¡No! ¡Esa es sopa ramen que no me terminé! ¡Ey, por favor! ¡Eso no se come! ¿Qué quiso hacer? Aquí adentro de este bote hay... ...resto de una sopita ramen que no me acabé y pues... ...que supongo que tienes curiosidad en el bote. Oye, te has portado muy bien últimamente y no olvido que aquella vez que mataste al ratón, ¿eh? Oye, te recargaste, así me gusta. Oye, no olvido aquella vez que mataste a aquella maldita alimaña. No olvido aquella vez que mataste a aquel ratón. Y eso estuvo maravillazo. Y ni creas que se me ha olvidado cuando mataste a aquel pinche escorpión. Aquel pinche alacrán. ¡Joder! No puedo creer que ellas mataron alacrán. Eso sí, esto merece un premio y por lo tanto, te lo prometo. Hasta lo voy a hacer por el gusto. El gusto lo voy a redactar para que a un abogado le dé legalidad. Yo me comprometo a comprarle pronto unos ricos salmones o algún rico pescado a mi gatito. No asignamos preguntarle al veterinario si el pescado es necesario cocinárselo, es decir, freírlo o calentarlo. ¿Qué tienes? A ver si lo pido. ¿Qué? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te gustan hacer pescado? ¿Crudo o...? Tendrás que hablarme en inglés, español, corazón, porque yo no hablo de eso. ¿Qué te dije de la sopa del ramen? No. ¿Quieres probarlo? Tal vez, pero... Para eso le preguntaré a un veterinario si tal comida es buena para ti. Son solas de comida, pues... Ya sé que tienes curiosidad, pero no. Le preguntaré al veterinario primero si es buena para ti. ¿Oíste? No te la puedo dar nada más así como así. Tal vez te dé un poco de arroz para embaranecerte, pero te iba a que chuta hoy. Bueno, te quiero mucho, ¿eh? No lo olvides. ¿Quieres permanecer aquí un rato o ya quieres saltar? Lo siento, corazón, pero no hablo español... No hablo... No hablo el idioma de los gatos. Y... se fue. Y... se fue.